más de 350 enfermeras auxiliares esperan el cumplimiento de obtener su contrato laboral permanente ya que hasta el momento dicha promesa ha quedado como palabras vacías nosotros tenemos un aproximado de 350 compañeras entre los kobe y en los hospitales que no se les ha cumplido con su uso permanencia cuando se hizo un decreto 47 20 20 que es a partir de enero se les daba su permanencia nosotros creemos que justo que las compañeras que tienen más de seis meses de casi nueve meses de estar arriesgando su vida otras que fallecieron dando este servicio otras que se contaminaron sus familiares lo más justo que necesitan es que le den su acuerdo permanente porque si ya se sacrifican en una institución de salud no es porque las miren es para que les den la permanencia las afectadas consideran que se han ganado dicho privilegio con el resultado de su trabajo por los años de entrega laboral en los centros de atención médica creemos que es injusto porque se ha ganado verdad la permanencia hay muchos compañeros que tienen 12 8 9 7 8 años de estar laborando por la modalidad de contrato y creemos que justo que ya en estos momentos el gobierno cumpla con darle su permanencia con imágenes de héctor menjibar para noticias y les informó kevin villatoro no 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 no